bueno amigos aquí con un nuevo vídeo ahorita vamos a aprender lo que es cómo calibrar un clutch este carro lo que tiene que se patina el clutch hasta arriba del pedal lo que vamos a hacer es bajarlo y prensar más lo que son los discos ahorita lo que vamos a hacer este es el seguro del clutch y el mismo el regulador también lo que vamos a hacer es apretar bueno este es el seguro como les decía y ahora vamos a presionarlo para adentro para que destrabe el seguro ahí ya está presionado hasta ahí está presionado vamos a darle rumbo a la amanecidad del reloj pero se gira está muy duro bueno pues aquí ya logramos primero seguro te vamos a ver a darle rumbo a la vuelta como la amanecidad del reloj le damos un punto este es para que baje el clutch cuando se patina le damos otro punto otro unos seis puntos vamos a calcularles cuatro cinco y el seguro está trabado hay que buscarle este hay un cuadrito hay que buscarle la entrada otra vez porque vuelva a trabar si queda así se puede desagustar solo ahí está ahí baje el seguro ahí quedó ahí quedó ahí quedó bueno vamos al otro puntito porque quiere más más para abajo está muy arriba todavía dos tres cuatro cinco seis seis siete vamos a buscarle lo que hay cuadrito para traer esa posición vamos a buscarle lo que hay cuadrito para traer esa posición vamos a dar otro poquito porque pide más todavía vamos a ver ya como que están las pastas y lo que es antes en la pizarra y cuando el clutch está muy abajo para subirle es al revés al contrario las amanecidas de un reloj está en cualquier clóset está en cualquier clóset eso se hace el mismo procedimiento de cualquier carro en cualquier carro un carro grande hay botul seguro hay que estar probando el clutch nos pide más todavía hasta que quede la altura ideal aquí estoy apretando como que estoy apretando una tapa refresco para ese lado se le da el regulador ya le dimos ya como 20 puntas vamos a buscarle lo que es el seguro ahorita para que y las ando en la posición que es ahí quedo